Estamos a punto de entrar al Departamento de Prensa de Chile y Edición. ¡Acompáñenme! Bueno, en este momento estamos en el modelo de estudios de Chile y Edición, el estudio de prensa. ¿Qué es lo que más le fascina de su trabajo? ¿Por qué decidió comenzar con esto? Mira, yo soy movilero del matinal, la mañana de televisión, y cuando uno es periodista de calle, el reportero que está en la calle, lo primero que tiene que existir es amor por tu profesión. Tiene que haber pasión, tiene que haber vocación. El periodista que está en la calle se ve de repente enfrentado a peligro, a riesgo, se ve enfrentado a cosas que muchas veces dan pena, dan ganas de llorar, te enfrentas a realidades muy difíciles. Yo creo que eso es lo que más me gusta, poder tener la oportunidad de encontrarme con gente que lo está pasando muy mal y poder ayudar a hacer una pequeña diferencia para que esa gente tenga una vida muy distinta. Yo creo que esa es la razón principal a la que me he metido en el periodismo. En el caso de los conductores, por lo tanto, siempre hay una... ¿Se ha dado cuenta? ¿Alguien? ¿Se ha dado cuenta de que alguien está grabando? Estamos preocupados por todo el tema de los micrófonos, todo el sonido, digamos. Hace mucho tiempo ya y bueno, ahora nos toca agarrar el tiempo y un trabajo más. Y bueno, bonita experiencia, bonito trabajo, se pasa bien. Le mando un saludo al Liceo 7, que lo pasen bien y bueno, lo esperamos si quieren venir cuando quieran. Acá, nos recibimos con toda la grava de Chile Edición. Un saludo para el Liceo 7, José Toribio Medina. Para el taller de periodismo, para el profesor Cristian Borkowski, un amigo entrañable.